Felicito los graduados. Felicidades esta noche en la gran fiesta de Juby Pebe. Lo dejo, pasen buenas noches y que sea un gran acontecimiento con el señor más prepotente de la vida humana, el señor Juby Pebe. Muchas felicidades por su buena asistencia, integralidad física y mental. Buenas noches. Gracias.